Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mi vida, cáncer en mi corazón. ¿Qué va a estar sucediendo en este 2014 contigo? Fíjate bien, canceriano, veo grandes progresos. Cambios de vida, porque estamos hablando de cambios laborales, cambios en el estudio para mejorar. Encontrarás nuevas oportunidades de avanzar. Muy bueno. Y eso me parece que va a estar ahí rápido. Marzo, abril, septiembre. Va a ser los meses así como que tendencia. Prácticamente es como todo el año, porque octubre y diciembre, es donde te vas a afianzar más en la economía, va a mejorar considerablemente a partir de los meses de julio. Claro, porque vienes arrastrando ciertas etapas difíciles que, bueno, se dividió tanto en el 2011 como en el 2013 que ahí tuviste los grandes desequilibrios, pero viene ahora en mejora. Ahora, vas a estabilizarte, vas a estar buscando controlar un poco más esa situación de salud también que por un momento estaba como un poco desequilibrada, pero también es por la misma situación económica, ¿no? que te tenía así como muy preocupado, muy preocupada. Yo sé que has vivido momentos duros el año pasado, ahora te estás enfrentando en el 2014 con incertidumbre. Etapa de prosperidad. No te sientas débil, porque el planeta que te va a estar dando ahí es Júpiter. Júpiter va a entrar en junio, en el 2013, te perjudicó, ahora va a entrar en el 2014 y va a estar cambiándote. Así que no lo veas negativo. Los primeros meses van a ser muy interesantes, pero muy gratificantes. No te precipites en firmar nada. Veo compromisos, veo una empresa grande, veo un negocio, desarrollos muy importantes, proyectos. Solo con otra gente que no sea tu familia. No te pongas a confiar este año en hacer negocio con la familia. La familia ama, los quieres, disfrútalo, sales de vacaciones con ellos, vete a Acapulco, donde tú quieras. Disfruta la familia, pero no los metas en negocio, porque si no ahí la situación va a estar bien difícil en este 2014. Veo mucho éxito para los estudiantes de este signo en este año, 2014. Veo que vas a tener que valorar un poco tu trabajo, que lo tienes que combinar con el amor, que te guste lo que estás haciendo. Y si no te gusta este 2014, vas a tener que buscar otro cambio. Tienes que tonificarte, tienes que buscar la seguridad que necesita la pareja, los compromisos, la boda. Ya terminaste, échate el agua, como dicen por ahí. Vas a encontrar ese amor deseado, porque de verdad que sí te costó muchísimo. A lo mejor tuviste tendencia 7, 4 años, no te enamorabas, pero ahora sí te vas a enamorar. No solamente de tu trabajo, sino de una nueva persona. La inestabilidad se va a acabar, los cambios van a ser muy buenos. Y esas personas que le preocupan mucho a los hijos de este signo, que no estaban así como casados, no estaban estables, por fin van a estarlo. Y eso te va a ayudar mucho, ¿no? Excitarse en la vida, porque la vida tiene que tener excitación hasta cierta manera. Te lo estoy diciendo de una manera consciente, ¿no? Porque la vida hay que vivirla, pero no tampoco exagerarla, ¿no? En los aspectos más interesantes de este año será tu imagen, cómo tú te sientes, cómo tú estás, la diversión, la economía, la familia, viajes del extranjero o viajes de una ciudad a otra. Las relaciones sociales van a ser muy buenas. La religión, la filosofía, los estudios, la trayectoria profesional, tus logros. Más importante, en el 2014 estarán relacionados con el hogar, con la familia, los hijos, la creatividad, los placeres, tu imagen. Mira, la luna es un astro regente de cáncer y este año te va a estar rigiendo con muchísima fuerza femenina. O sea, las mujeres de este signo van a estar muy relacionadas con las emociones familiares, con los sueños, con la maternidad, con la sensibilidad, con la palabra clave de este signo. Este es un acto que también acumula buenas ideas y los sentimientos. Su color de vela es el color blanco, propicia la receptividad, la intusión, la protección, los viajes, la seguridad en el agua. La piedra de la suerte de cáncer es el feldespato. El feldespato es una piedra que se consigue para atraer la fertilidad, la aumentar, toda esa fuerza. Eso que estamos buscando de salir embarazado, yo no sé por qué veo este signo, yo sé que es una piedra un poco difícil, el feldespato es una piedra que no se conoce comúnmente, pero hay que buscarla. Fíjate que va a ser una buena espiritualidad para que usted pueda cristalizar esos sueños de obtener a su hijo. Feldespato, no se olvide que es una piedra quizás no es muy común, pero hay que buscarla. Mire, cuidado con la obesidad este año, hay que cuidarse de los cólicos renales, de cuidado con la parte de los riñones y los cambios, los cambios de ánimo. Hoy estamos alegres, mañana estamos tristes. La planta, la flor muy importante en este año es el lirio del agua, la cala, la flor preferidamente este signo porque representa la literatura, las artes, esas personas que estudian muchísimo esta flor, colocarla ahí cerca de la parte de estudio, en la literatura, en la biblioteca, en la computadora para eliminar todas las energías negativas de la casa. Este es un signo que representado por el elemento agua ayuda a que sean muy emotivos, muy emocionales, nos ayudan a refrescar un poco también estas plantas, todas esas situaciones de pelea, de rabia. Hay otra planta que es la del loto, me gusta muchísimo para este signo, la cola de gato, excelentísima también para equilibrar las tensiones y todo lo que pueda suceder. El blanco es el color por excelencia de las personas de este signo de cáncer, muy bueno para atraer la salud, lo ayudan a su buena intuición, es el color de la protección, de la pureza espiritual. El blanco te hará sentir muy bien canceriano, así que este año hay que vestirse mucho de blanco, atraer todo lo bueno, te va a ayudar a mantenerte la calma, que a veces te sobresalta mucho porque tú eres un signo que tus hijos te preocupan mucho. En el amor para cáncer, este año, bueno, fue difícil 2013, este se va en pareja, ¿verdad? Mire, muchos que tenían pareja quizás se van, muchos que no tenían van a regresar a esa parte. Te vas a encontrar con el pasado en este 2014, ojalá que ese pasado no haya sido malo y te vuelvas a tener ese compromiso, esa boda, esa felicidad, que tanto tú deseas. Tú sabes que a veces los pasados no son tan negativos, sino que llega un momento que no somos maduros y este cáncer no fue tan maduro en el 2013, en eso, en las relaciones. Romántico, sí, cáncer, tú eres romántico, así que hay que explorar en este 2014 ese romanticismo. Recuerda todo lo que te estoy diciendo, te estoy hablando de la vela, de tu color, te estoy hablando de tu piedra, estoy hablando de la planta, el romanticismo va a estar todo lo que está en este 2014. Eso sí, no sufras, vas a encontrar tu media naranja, mira, se te va a hacer más fácil, no va a ser tan difícil como te haya estado pasando, el fracaso, el dolor, la molestia. Mira, va a parecer a lo mejor una persona que no amas al momento, pero con el tiempo lo vas a aprender a amar o con el tiempo la vas a aprender a amar. Un año en el amor de mucha diversión, de atraer las cosas divertidas, interesantes, el amor es así, el manetismo, la sensualidad es lo importante de este signo, una posición social este año para ti elevada, muy buena, veo dinero que va a entrar como a tus manos muy bien, pero tienes que protegerte porque hay muchos enemigos que te van a querer perjudicar, no sé, hablando mal de tu pareja, con el amor te van a querer destruir y si tú dejas que eso suceda, las cosas van a ser muy difíciles. Veo cosas atractivas, bonitas y más sobre todo en el dinero este año para ti te vas a encontrar con un ciclo de prosperidad, con un ciclo de riqueza, la riqueza yo lo digo siempre, no va a ser nada más el dinero que te ganes el billete de la lotería, la riqueza es espiritual, material, personal y eso es lo que tú tienes que trabajar mucho, tienes que preocuparte por el dinero porque es lo más importante, el dinero va a estar día a día, va a estar generándose, a lo mejor vas a hacer muchas inversiones y no lo vas a tener por completo, pero va a ir cayendo, va a ir cayendo, mira, veo ropa, veo coche, veo como inversiones, vas a estar comprando todo como a manos llenas, no vayas a gastar más de lo que tienes porque entonces ahí sí te va a perjudicar el 2014 en esa parte económica, el buen humor va a ser muy importante para ti que tengas el buen humor, la alegría, pase lo que suceda, suceda lo que pase, no sé, como tu vida porque así es tu vida, un revuelo de repente y no sabemos ni dónde estamos parados, estamos así como en un cruce y no sabemos si escoger la izquierda, la derecha, eso te lo digo para que no te confundas porque si tienes que buscar tu norte este año en la parte económica, todos los cambios se van a ir produciendo, se van a ir transformando, la personalidad va a estar cogiendo fuerza, parece que estamos madurando, veo herencias este año, veo sí, algo que vas a heredar, mira, no sé, a lo mejor vas a heredar un mueble, pero es herencia, es dinero, tarde o temprano, siéntete optimista, Júpiter te va a propulsar a la ayuda del trabajo, las oportunidades laborales que van a ser muy buenas y no las puedes dejar pasar, vas a seguir teniendo la estabilidad que en un momento la perdiste y ahí la vas a encontrar, atrapa tus sueños, atrapa esa empresa, busca esa empresa donde tú quieres entrar y párate ahí, pide ahí delante de la puerta de esa empresa que yo quiero trabajar ahí porque tú eres muy empeñado en eso y que tú cuando quieres algo lo consigues, lo buscas, tienes que pensarlo, materializarlo para que todo este año se te dé sin problema. Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.